Hola a todos, un vídeo improvisado, ya que realmente no iba a filmarlo, sobre una reparación de la cafetera Nespresso, en este caso es la Cruze, tipo XN304, pero aplica también para la XN1001 y similares, son todas estas que en el lateral llevan la tapa y o la tapa de tipo color rojo o tipo color blanco. Pues bien, aplica a diferentes máquinas. Todas las máquinas de este tipo que se abran tipo libro, como es esta, que lleven este tipo de placa insertada en el lateral posterior, tienen el mismo problema. Ya me lo he encontrado en dos máquinas diferentes, de dos modelos diferentes, y es que el baristor revienta el baristor de entrada revienta quemando una pista. Este tal como veis, está absolutamente reventado. En otros que me he encontrado no está, está abierto, pero no está explotado como este. Este incluso ha llegado a quemar la parte del condensador. El baristor, hay que tener en cuenta que está en paralelo con la alimentación de entrada, pero pasa una pista antes de él. Lo tenemos en paralelo con los dos cables. Y por la parte posterior, vemos que tiene las dos entradas. Esta entrada de aquí va con una pista que se funde a uno de los terminales del baristor. Por lo tanto, en el momento de tener que hacer la reparación, hay que rehacer esta pista con un hilillo de cobre fino y sustituir el baristor. Baristor, inicialmente, le voy a poner para España, para 230 voltios, le voy a poner uno de 275 voltios. Como sabemos, sin baristor podía funcionar la placa, tan solo rehaciendo la pista que está fundida, pero voy a hacer la reparación completa. Repongo el baristor y repongo la pista que está fundida. Luego, como continuación del vídeo, ya os mostraré la cafetera montada para que identifiquéis completamente el modelo. Han hecho un segundo vídeo a este primero. Sustituido el baristor y repuesta la pista con un trocito de cable, cablecillo fino, del tipo de alarma de 0.8. Ya tengo enchufada la máquina y pulsando el botón la misma enciende. Por lo tanto, máquina reparada. Desconecto ya que no tiene agua y nada. Dedico un documento a la reparación de este tipo de... o sea, la reparación de esta avería y os lo anexo en la parte inferior del vídeo. Un saludo para todos.